Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 Aquí estamos en el tiro al blanco de la plataforma de apoyo, si no me equivoco, si creo que es la de apoyo Y bueno, ya que me pedisteis en la plataforma I más D, que tuvo bastante éxito el vídeo y la verdad que me gustó que os sirviese Entonces pues voy a traer todas las plataformas, vale, ya que me habéis pedido más plataformas Pues mira, os traigo todo el tutorial de todas las plataformas donde están todos blancos Y así, por si alguno se pierde con algún blanco, pues mira, aquí tenéis todos los blancos Ya os digo, en mi canal tendréis todos los blancos de todas las plataformas preparadas, vale Hoy subiré dos vídeos, mañana subiré otros dos vídeos de las plataformas Y pasado a subir el último vídeo de las plataformas, y así tendréis todas las plataformas hechas, con tiro al blanco La verdad que bueno, son vídeos muy cortitos, porque es que bueno, son simplemente enseñar dónde están los tiros al blanco Y ya está, pero espero que os sirva como el de I más D, que la verdad me alegró mucho que os sirviese a muchos de vosotros Eso es al final lo que busco yo con los vídeos, que os sirve para algo Entonces bueno, si os ha gustado este vídeo, agradecería un like favorito muchísimo Si podéis compartirlo para que más gente lo vea, pues mucho mejor Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!